Bienvenidos al Capitalino, soy Lonel Urbano y esta es la información más trascendente del día. Comencemos. Iniciando con noticias de la nación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó este miércoles los recientes hechos violentos en el Estado de México y Chiapas a choques entre bandas del crimen organizado y descartó cambiar su estrategia de seguridad. Continuando con noticias de la capital, a partir de este miércoles entró en vigor el incremento de un peso en la tarifa del transporte de pasajeros en la Ciudad de México. Con este incremento, el pasaje mínimo pasará de 5 a 6 pesos. El incremento de un peso fue autorizado por el gobierno capitalino ante la demanda de la Fuerza Amplia de Transportistas de aumentar la tarifa. Sin embargo, la organización considera el incremento insuficiente, pues habían solicitado originalmente incrementar 3 pesos la tarifa. En el panorama deportivo, Armando Archundia es oficialmente el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano. John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, confirmó en conferencia de prensa al exmundialista como el relevo de Arturo Bricio. Reconoció que es una gran oportunidad para devolverle al arbitraje algo de lo que recibió durante su carrera. Finalizando con el mundo de la farándula, el pasado 14 de junio se llevó a cabo la alfombra roja de la nueva película de Disney Pixar, Lightyear, a donde asistieron artistas de todas las áreas del mundo del espectáculo, entre ellos el influencer Kuno, quien se ha visto envuelto en la polémica tras haber rechazado una fotografía con una fanática menor de edad. Por ello, el tiktoker decidió sincerarse al explicar que él se encontraba en un estado de ebriedad muy alto, alrededor de las 3 o 4 de la madrugada, e incluso afirmó haber necesitado ayuda de parte de su madre para poder mantenerse en pie mientras era trasladado a su vehículo. Al salir del lugar, en donde se encontraba festejando junto a unos amigos que no veía desde hace tiempo, es que se dieron cuenta que las cámaras ya los estaban esperando. Hasta aquí la información más trascendente de este día. No olviden checar nuestro portal www.elcapitalino.mx Yo soy Leonel Urbano, hasta la próxima.